Sujandán, todo fue un malentendido. Sí, yo entendí mal. Pensé que eras una persona diferente. Ni siquiera he tocado a esa mujer. ¿Te gusta que dos mujeres se peleen por ti? ¿Las dos envenenándose? ¿Qué quieres? ¿Te sientes halagado, Hamid Aga? Sujandán, escúchame primero. No te oiré. Fui muy tonta. Creí que me decías la verdad y creí en tus palabras. Ya no me vuelvas a hablar. Sujandán, acércate. ¿Qué pasa contigo? ¿Peleaste con Hamid? ¿Puedo tomar lo que tienes? Sí, bébelo. Es todo tuyo. ¿No que era una táctica? ¿Que él me amaba? Me acabo de dar cuenta de que volvió con Yanan. Él compró todas esas maletas por eso. ¿Yanan? ¿No fue la que te envenenó? ¿Qué ocurre a vos? No quiero que hables de eso. Ni dar explicaciones a nadie. Está bien, no entiendo. Perdón. Ven, ven, ven a sentarte. Cálmate, relájate. Ahora cuéntame todo lo que pasó. Fue a verlo, para que habláramos. Pero no pude hablar. Le dije que habláramos sin pelear. Y luego llegó Yanan. Llevaba un camisón de seda, con el pelo suelto y todo. Y dijo que no sabía que yo estaba ahí. Que si lo hubiera sabido, no habría salido de esa forma. ¿Y entonces tú qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Dije que empezara a ver el divorcio desde mañana. Fui la única estúpida. Me dejé engañar por algunas miradas tontas y palabras. Ay, Suhandan, eso fue lo más tonto que pudiste hacer. ¿En serio no lo entendiste? Lo hizo a propósito, porque sabía que estabas. Seguro consiguió ese camisón de cuando estaban casados. Debió sacarlo de algún lado. Sí, supongo que eso es verdad. Pero sigue ahí. Hamid la dejó vivir ahí después de todo. ¿No te dice nada? Llamada de Hamid. ¡Hamid! ¡Hamid! Hamid, tengo que decirte una cosa. Aléjate de mí. Vete. Vete. Vete y luego hablamos. Ve con ella, Hamid. Volverás conmigo porque ella ya no te verá. Suhandan, te lo aseguro. No eres una tonta por tener un buen corazón. Abre los ojos. No lo dejes hacer eso. Dime qué hago. ¿Lucho por él? ¿Qué debo hacer? ¿Quieres que le saque los ojos a Yanan? Él te está llamando. No me importa. Ve, contesta. ¿Qué quieres? Suhandan, estoy afuera. Te espero. Está en la puerta. ¡Qué bueno! No te quedes pensando. Ve. Anda, arriba, de pie. No lo hagas, espera. Ay, Suhandan. Quisiera que supieras lo afortunada que eres. Desearía que alguien me amara así. ¿Qué haces aquí? Suhandan, te fuiste sin escucharme. No es lo que piensas. Digamos que me equivoqué. Que fue por culpa de Yanan. ¿Pero qué hacía en la casa? Suhandan, les dije todo. Los mayores decidirán. Ellos tomarán la decisión. Escucha, Hamid. Si algo le sucede a esa mujer, yo misma te reportaré a la policía. Increíble. Mira, Suhandan. Yo mismo iba a entregar a Yanan. La iba a llevar con la policía. Dijeron que teníamos hijos y me detuvieron. Claro. Sé que tu familia no iba a matar a Yanan al saber que intentó envenenarme. Incluso le darían una medalla. Suhandan, ¿te olvidas de Yanan y me escuchas? ¿Cómo te vas a defender? ¿No dijiste que no regresarías aquí? ¿Que esta ya no sería tu casa? Siempre cambias de decisión. ¿Ahora intentas echarme a mí la culpa? ¿Te quieres divorciar? Sin ni siquiera escucharme ni entenderme. Estoy aquí porque quiero saber. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que puedes arreglar lo de Yanan? Mejor. Tengo mi respuesta. ¿Qué quieres decir con eso? Yanan, sal de la habitación y ven aquí. ¡Hamit! ¿Qué pasa? Tenemos que solucionar esto. De acuerdo. Hablemos. Te escucho. No puedes seguir en esta casa. ¿Quién dice? ¿Tu padre? Yo. Lo digo yo. Imposible. No puedes contradecirlos. Te van a castigar si se enteran de esto. Yanan, te irás. Estudio. No. 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 Gracias por ver el video.